Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén bien pasando esta cuarentena porque yo acá la estoy pasando muy bien A excepción de las clases virtuales y todo lo que toca hacer Pero bueno, empezando con el tema, no se pregunten si no está en Yugoslavia, pues acá les muestro el resultado Como pueden ver estoy en Históricos y miren que Yugoslavia está bloqueada ¿Por qué? No sé Pero algo anda muy mal Hola, polonia Hola ¿Te conozco? No, no mentires Si me conoces Ya ven ¿Y qué quieres de mí? Pues, ponte a barrer No, please No, yo quiero que mame ver a todo esto hacer el barrido Bueno ¿Qué haces? ¿Qué no estás dormido? Tengo los ojos medio abiertos I hate you ¿Por qué importa a barrer? Que te pongas a barrer ¿Por qué? Yo no soy tu esclavo Que te pongas a barrer Ah, qué mamera I hate you, what's up Bueno, me voy Cuídate muy bien Sí, cuídate muy bien Todos los días un mismo Pero No puedo decir Esta escoba se rompió Bueno Trabajo libre Adiós Adiós Y bueno Y bueno Díganme Este pedazo de país ¿Qué es? Mmm 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 Yo no sé nada Yo tampoco Yo menos Yo tampoco Todos váyanse a la Puuu Ay Dejen de malestar ¿Sí? Ah, sí Sí que vengan aquí ¿Por qué? Los voy a comer Y bueno Eh ¿Dónde están todos? Bueno Aprovechando que soy bien grande Jeje No pregunten por qué Alguien que no te incumbe Vételo Te gané Huy 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 Huy